Pero se nota, cuando tú dices, no, lo que pasa es que, tú cachai, Facebook e Instagram, ok, esto es lo que sigue, no, no, chau, este weón no sabe. Y la palabra clave que yo ocupo es que el weón diga, estos weón son de verdad, o estos weón son de verdad, estos weón son de verdad, que puede que esta no esté lista ni armada, pero tú soy de verdad, no es humo, ¿está bien? Eso es donde uno tiene que trabajar, eso es lo que te digo, que nosotros trabajábamos todos los días, pero no te vendía así como, no, lo que pasa es que yo, yo voy a hacer el nuevo Facebook, puta, porque generalmente la gente, ¿qué se cree este weón? Te para, porque te van a preguntar de nuevo. No, no, no lo voy a decir, o sea, tampoco fue que me dijeron nada malo, sino que yo lo dije, entonces la gente se creó una expectativa, descargó la aplicación, en Estados Unidos la descargaron, primero no había IOS, ¿dónde está? En IOS no la veo, y cuando la llegaron al Android, vea, pero estos locales no existen en mi país, entonces este weón está hablando, haciendo humo. Mucho humo. Eso atrae ese tipo de gente. Si tú hubieras dicho, no, no, mira, nosotros vamos a ayudar a que la gente guarde su tiempo, para que después haga TikToks, o lo que él quiera hacer con su tiempo libre. La gente dice, wow, no, humor, ¿viste? ¿Se entiende? Pero se nota, cuando tú dices, no, lo que pasa es que, tú cachai Facebook e Instagram, ok, esto es lo que sigue. No, chau. Este weón no sabe. Chau. Chau. Igual que si te dijera, no, cachai Bitcoin, esta weón, mejor que Bitcoin. Yo no lo decía, pero yo no lo decía porque fuera mejor que Facebook, lo decía porque leíamos aquí, la gente iba a dejar de usar Facebook por nosotros. Pero perdiste. No, yo sé, pero fue un artículo que... Yo lo sé, pero esos son, esa es tu inversión en este momento. Sí, sí, claro. ¿Estás como, necesito invertir tiempo en ese discurso cuando me digan, ah, ahora este, ahora este otro, ahora este otro, y cuando lo pruebas y no funciona, como por ejemplo en ese caso, ahí quieran verlo, quieran verlo, quieran verlo. Por eso cuando te digo, ¿conocí los Bitcoin? Sí. Esta es la evolución del Bitcoin. Esa está la raja, ni un problema. Pero esta es otra cosa. No es, no, no, que estén los Bitcoin, esta weón le va a sacar nada más, esto va mucho mejor. O sea, acá hay la gente así como, ay, pero ¿y cómo? Yo no quiero esa energía, porque si saco esa energía de la persona, pierdo lo que yo voy. Que es como, invierte, ayúdame, seamos socios, guan, donde lo pongo ahí, guan. Si te empiezo a tirar bombas de humo, lo ahogo, guan, lo ahogo. Entonces el humo, prohibido. Gracias. 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 Gracias.